Él sabía que estaba bajo investigación por intercambiar imágenes inapropiadas con menores. Los policías encontraron búsquedas relacionadas a contratar servicios de sicarios en la Deep Web. Por 20 mil dólares, su intención era contratar a alguien para matarla. A través de las plataformas de citas, múltiples personas de diferentes lugares se pueden conocer, sin importar la edad, el género o sus particulares gustos. En el verano del 2015, Brian había acabado de terminar con su antigua relación, pero estaba cansado de su vida rutinaria. Tenía algunos amigos que últimamente estaban conociendo a sus citas o parejas por internet. A Brian le interesó utilizar este medio para conocer a alguien nuevo y darle un cambio a su vida. Empezó a contactar a diferentes personas que le interesaban y mantenía conversaciones simultáneas. Una de estas personas era Jessica, que recientemente se había unido a la red. Ellos comenzaron a hablar primeramente de sus gustos y situaciones personales. Siguieron y todos los días conversaban de temas nuevos o que les interesaban. Comenzaban, comenzaban a enviarse fotos de cosas que les sucedían durante el día, incluso de la pijama que se ponían para dormir. Pasó un mes y cada vez se tomaban más confianza, al grado de compartirse fotos y videos íntimos. Los padres de Jessica comenzaron a notar un comportamiento distinto en su hija. Solamente se encerraba en su cuarto la mayor parte del tiempo y no salía más que para cosas necesarias. Jessica empezó a comportarse indiferente ante muchas cosas. También empezó a faltar a clases. Se encerraba la mayor parte del día en su cuarto y sentía que la única persona que la comprendía era Brian. Sus padres ya se habían acercado para saber qué es lo que le sucedía y cómo es que podrían ayudarla. Pero ella solamente les contestaba que no le pasaba nada y después de algunas preguntas les pedía que la dejaran en paz. Jessica vivía en Nueva York y Brian en Nueva Jersey. Estaban a dos horas de diferencia. Estaban planeando tener su primer encuentro real. Pero los papás de Jessica, al tener serias sospechas de que había algo extraño con su hija, empezaron a buscar rastros sin que Jessica se diera cuenta. En septiembre de ese año, 2015, los papás descubrieron que Jessica había estado enviándose fotos y videos íntimos con Brian. Un tipo de mayor edad que desconocían por completo. ¿Quién era? Los padres recurrieron a Jessica para sacarle toda la información. La regañaron hasta el cansancio, cuestionándole dónde lo había conocido, por qué le enviaba tal tipo de cosas. ¿Qué es lo que le ofrecía o qué la había llevado a acceder a las peticiones de Brian? Le recordaron repetidas veces que no debe confiar ni tener contacto con personas que no conoce en la vida real. Y la privaron de muchas cosas para evitar que tuviera otra vez contacto con Brian. Jessica estaba muy arrepentida, llorando constantemente. Al tiempo, acudieron con los agentes de la ley en el estado de Nueva York y la policía empezó a tomar cartas en el asunto. Analizaron el dispositivo desde el cual Jessica le había estado enviando fotos a Brian. Los peritos informáticos del departamento de la policía, con una orden judicial, accedieron con la empresa de app de citas y sacaron detalles de la IP para rastrear la ubicación de Brian. La policía de Nueva York se comunicó con la oficina del fiscal del condado de Atlantic, Nueva Jersey, donde residía Brian. Por lo que ellos siguieron la investigación. Brian vivía en Blue Teal Drive, Galloway, Nueva Jersey. En septiembre, la policía le hizo saber que estaba bajo investigación por su contacto inapropiado con Jessica, una niña de 13 años. Los detectives estaban vigilando la casa de Brian para que cumpla la orden de restricción que tenía con Jessica. El 31 de marzo del 2016, los agentes de la oficina del fiscal del condado de Atlantic ejecutaron una orden de registro en su casa y la policía confiscó el teléfono y también su laptop que le había dado su empleador, una empresa de alojamiento en la nube. El 11 de octubre del 2017, Brian se declaró culpable de abuso y de poner en peligro el bienestar de una niña de 13 años, violando así la ley. Durante este tiempo, los padres de Jessica seguían tratando de reformar la vida de su hija en Nueva York con programas del gobierno para ayudar a las víctimas. Mientras Brian estaba encarcelado, realizaba sus actividades y trabajos extra para reducir su sentencia y ser candidato a una menor estancia en la cárcel. El 9 de octubre del 2018, un juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey, sentenció a Brian a una sentencia suspendida de dos años, con supervisión de libertad condicional de por vida. En la profundidad de internet, hay varios sitios para contratar delincuentes o sicarios a sueldo, que pueden secuestrar, matar o atentar contra algo, como una propiedad, o directamente contra una persona a cambio de cierto pago en criptomonedas. Uno de estos sitios famosos es Besamafia, un ciberdelincuente conocido como Yura, lo ha administrado, incluyendo otros sitios web como Cranby, Cosa Nostra International Network y Camorra Asesino. El sitio web Besamafia menciona En 2019, un ángel cibernético anónimo, logró penetrar los sitios de Yura, y proporcionó a la policía algunas de las comunicaciones privadas, entre los administradores del sitio web, y aquellos que buscaban sus servicios. Esa información, incluía conversaciones entre los administradores del sitio web, y una persona que usaba el nombre de usuario, Agente Sci. Se registró que el 7 de mayo del 2016, un usuario que se hacía llamar Agente Sci, se puso en contacto con el operador del sitio Besamafia. Hola, estoy en el sur de Nueva Jersey, y necesito una fusca porque no tengo la capacidad de obtenerla legalmente. ¿Cómo funcionaría esto, y cuánto me costaría? Alternativamente, podría solicitar un servicio para terminar con alguien. Sin embargo, el objetivo sería de 14 años. ¿Es edad aceptable, o es muy joven? Puedo presupuestar hasta 20 mil dólares por el servicio. Hola, sí, podemos contar de 14 años. Tenemos personal para hacer el golpe. Sin embargo, el precio es aproximadamente 18 mil 500 dólares. Esto debería estar dentro de su presupuesto. Debe agregar el pedido usando la página, y agregar 40 bitcoins a su cuenta. Los bitcoins permanecerán en su cuenta hasta que terminemos el trabajo. Hazme saber la situación. Ahora tengo la mitad en mi billetera. Pero mi límite de compra de Coinbase es de 10 mil. Así que tengo que esperar hasta mañana para terminar. Hola, OK. Tenga en cuenta que todos los bitcoins entrantes a las carteras de nuestros clientes, se mezclan a través de nuestro mezclador de bitcoins. Debido a esto, es posible que note una pequeña demora de minutos, o hasta de algunas horas, para que el bitcoin aparezca en el saldo de su cuenta. Avísame cuando esté hecho. He transferido los bitcoins restantes a la billetera. Una vez que el saldo aparezca aquí, haré el pedido con todos los detalles. Hola, recibimos la información de su nuevo pedido. Le asignaremos un sicario para su trabajo. Por favor, revise todos los días su cuenta para ver nuestras respuestas y actualizaciones sobre su trabajo. Hola, solamente me preguntaba si se ha elegido un día. Hola, estoy un poco preocupado porque no he escuchado nada. Quedan tres días. Por favor, manténgame informado sobre cómo van las cosas y haga el trabajo en los próximos tres días. Si no es posible, avíseme y retiraré los bitcoins. Hola, sí, se ha elegido el día. La persona está ahí para hacer el trabajo. Te mantendré informado pronto. Excelente, suena bien, gracias. Hola, hay un pequeño problema. El sicario asignado fue arrestado por posesión de Blancanieves, mientras se encontraba cerca del lugar. Tenemos otra persona lista para hacer el trabajo, pero dice que esta persona es una persona importante y pide una diferencia de 5 mil dólares. ¿Puede cambiar la diferencia de bitcoins y depositarlo en su cuenta? Este es mejor que el que fuera estado. Puede hacerlo mañana 20 de mayo. Si no, tan pronto como el asesino detenido salga, hará el trabajo. No tardará, ya que su posesión no era gran cantidad. Avíseme. Hola, fastidio. Puedo obtener los 5 mil adicionales, pero hay un límite diario de compra de la cuenta bancaria de mil. Puede el otro tipo hacer el golpe mañana. Le daré el dinero faltante después. Puedo proporcionar una captura de pantalla del dinero de mi cuenta bancaria si es necesario. Hola, le pregunté a la persona. ¿Y si cree el trabajo una vez que confirme la diferencia faltante en su saldo personal? No cree que envíes el bitcoin adicional después de que él realice el golpe. Y como eres anónimo, no podría rastrearte para obtenerlo. Quizás pueda retirar el dinero e intercambiar bitcoins por efectivo en sitios como LocalBitcoins.com. Hola, me temo que no puedo encontrar ninguna fuente de bitcoins en este breve plazo. Revisé LocalBitcoins.com también. Creo que hasta este momento he sido muy honesto y he demostrado que tengo el dinero que digo que tengo. Y lo deposité lo antes posible. Realmente me gustaría que esta transacción terminara con una nota positiva. Tengo un gran interés en que esto sea un éxito. Definitivamente haré todo lo posible para obtener los 5000 para fines de lunes. Pero aún me gustaría que este trabajo se complete dentro del plazo acordado originalmente. Como tal, ¿podría hacerme saber si la garantía mencionada anteriormente será aceptable a cambio de que el trabajo se complete mañana? Si no es así, supongo que cancelaré el trabajo y retiraré los bitcoins. Pero preferiría tener el trabajo hecho y todos pagados y felices tan pronto como sea posible. Gracias y perdón por la larga respuesta. Intenté enviar el formulario de retiro, pero no vi que sucediera nada en específico. ¿Puede cancelar el servicio y enviar los 40.64 bitcoins a esta cuenta por favor? Hola, enviaste muchos mensajes en poco tiempo y estamos pasando por varias mejoras y actualizaciones en el sitio web. Es por eso que la opción de retiro no funcionaba. Estará funcionando pronto, cuando terminemos la actualización. Respecto a la cancelación, seguro podemos cancelar e inviarte los bitcoins. Sin embargo, si tiene otra fecha en la que nuestra persona pueda hacer el trabajo, estaremos encantados de hacerlo. Incluso si la niña viaja a un lugar diferente, podemos asignarle a una persona diferente allí para encontrarla. Házmelo saber. Hola, lo siento, las cosas no salieron bien. Gracias por la oferta de intentarlo en otro momento, pero creo que he terminado por ahora. Por favor envíe los 40.64 bitcoins a esta cuenta. Gracias. Hola, lamento decepcionarte. Los 40 bitcoins se han perdido. Si quiere evitar que le proporcionemos información y los datos de la víctima a la policía, envíenos 20 bitcoins, 10 mil dólares, a la misma dirección que antes. Una vez que recibamos el dinero adicional, eliminaremos su cuenta, todos los mensajes y toda la información sobre usted y el objetivo. Si no envía el dinero adicional, enviaremos toda la información a los agentes de la ley y es posible que lo arresten. Ordenar el asesinato y pagar por el asesinato. Puede llevarlo a la cárcel por un tiempo prolongado. Por favor, no publique nada acerca de que lo chantajeamos en ningún lado. Si lo hace, enviaremos inmediatamente su información a la policía. Hola, ¿esto es una broma? Por favor envíen mis bitcoins de vuelta. Hola, no, esto no es una broma. Tienes cuatro días para hacerlo o tu información la tendrá la policía y te dan 10 años de cárcel. Solo busca en YouTube para que veas a las personas arrestadas por contratar sicarios. Espero que hayas comprado tus bitcoins con efectivo. Las transacciones en blockchain también se pueden rastrear hasta su cuenta original. Si la niña es hija de alguna persona influyente, estará en la cárcel por mucho tiempo. Solo envía el dinero y borramos cuenta y todo. Házmelo saber. Con los datos y la información que obtuvo el ángel cibernético después de penetrar el sitio en enero de 2019, los policías investigaron el caso más a profundidad. Agentes de las investigaciones de seguridad nacional siguieron la investigación. Citaron a Coinbase, el intercambiador de la moneda virtual, para obtener información relacionada con la billetera Bitcoin, que es esta, en la que supuestamente agente Isai depositó aproximadamente 10 mil dólares, el 10 de mayo del 2016. Coinbase En respuesta a la citación, Coinbase tuvo que ceder y proporcionó información y registros que muestran que la billetera de Bitcoin estaba afiliada con una cuenta de Coinbase. Coinbase El ID de la cuenta de usuario era este, que se abrió el 8 de mayo del 2016, por una persona que se identificó como Brian Mosbach y proporcionó la siguiente información de identificación. Coinbase Coinbase también proporcionó una copia de la licencia de conducir que recibió de la persona que abrió la cuenta. Coinbase Esa licencia de conducir se emitió a nombre del acusado, es decir, Brian Mosbach, y contenía su fotografía. Siguiendo las investigaciones, se verificaron los movimientos de las cuentas de Brian. Coinbase Los agentes de HSI entregaron una citación al Bank of America para obtener información relacionada con la cuenta bancaria a la que se hace referencia en la respuesta de la citación de Coinbase, es decir, esta cuenta. Los registros del banco mostraron que 20.040 dólares se transfirieron de la cuenta Bank of America con terminación 0897 a la cuenta Coinbase de Brian el 9 de mayo del 2016. Coinbase Y además, la cuenta Bank of America con terminación 0897 está registrada a nombre de Brian Mosbach. En 2015, cuando Brian contactó por primera vez a Jessica, ella tenía 13 años y Brian, 27, cometiendo un grave delito. Aún cuando Brian sabía que estaba bajo supervisión de libertad condicional de por vida, quiso terminar con la vida de Jessica, una joven de entonces 14 años que ya estaba siguiendo con su vida, haciendo actividades recreativas. Basada en la investigación, Brian está culpado por querer contratar a un sicario a sueldo. Se registró que también estaba buscando armas u otros servicios para herir o dañar a una persona, quien es Jessica. Brian Mosbach está en proceso de ser sentenciado mediante esta denuncia. Esta historia es de hechos reales. El nombre real de Brian Mosbach es John Michael Mosbach, quien al día de hoy tiene 31 años. Se declara que pagar por asesinar a alguien no es un juego y es una grave violación de la ley. Si te gustó este video, dale like y compártelo. ¡Soscríbete al canal!